Puede ser, pero la estructura de la selección hoy es más importante de la selección uruguaya que la selección argentina. Los uruguayos aprendieron, Carlos, vos lo sabés mejor que nadie, se dieron cuenta que había que respetar en serio. Y acá está la muestra, la prueba. Así está Argentina también. Y los dirigentes siguen hablando. Tabar en algún momento dijo que también lo que está haciendo Uruguay lo había sacado de Pekerman y del cuerpo técnico. Sí, la última vez que se trabajó en serio. Tabar lo ha dicho más de una vez. ¡Aquí ataca Uruguay! ¡Gol! ¡Gol Suárez! ¡Gol Suárez! ¡Suárez! ¡Suárez! El salteño, el diente, el impertinente, el insoportable, el goleador empadernido, el que tiene el arco entre ceja y ceja. ¡Suárez! ¡Suárez! ¡Luis Suárez de nuevo! A los 28 minutos y medio. ¡Suárez! ¡Luis Suárez! La mete abajo contra el vertical izquierdo. Cuarto de Uruguay. ¡Está todo dicho, Sassi! ¡Suárez! ¡Suárez! ¡Hasta cuándo, Suárez! ¡Hasta cuándo, Suárez! ¡Dice Carlos Muñoz por IEPI en Radio en Rivadavia! ¡Hasta que se canse de definir todas las intervenciones adentro del arco! ¡Cabani que participa! ¡La baja! ¡La aguanta Suárez desde atrás! ¡De derecha la importancia de la proyección de Álvaro Pereira! ¡La claridad! ¡Jugado en ataque! Que Chile muere en su ley, pero con delanteros importantes. Si vos le das espacio como Chile esta noche, Uruguay tiene a Suárez. Hace goles hasta cuando no juega. Esto es ESPN Radio en Rivadavia.